El CIAD celebró el Día Mundial de la Alimentación 2023 con la primera Feria de la Sustentabilidad. Con el lema, el agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás, este evento se sumó al llamado de la FAO para cuidar este vital recurso. El agua está en todo. El agua es un elemento vital para nosotros, para la vida en este planeta. La Plaza Hidalgo en Hermosillo, Sonora, fue el escenario en el que se reconoció a héroes y heroínas del cuidado del agua, personas y asociaciones civiles que se distinguen por sus acciones para preservar los recursos naturales a través del uso eficiente del agua, quienes fueron nominados por la sociedad sonorense a través de una convocatoria abierta. Al paso que vamos, las próximas generaciones habitarán un planeta desierto y competirán ferozmente por comida. Maestras, investigadores, instituciones, familias, son los amigos de la Laguna de la Sabceda. Yo quiero platicarles que el Grupo Ecológico Actúes nació básicamente como un sueño, ¿no? Fue un sueño. Y finalmente este es un proyecto al que se pudo dar lugar gracias al trabajo de cientos y cientos de personas antes de nosotros, como estoy seguro que dará lugar a cientos y cientos de personas después. Mi papá siempre, igual que yo, nos emocionamos con esto, tenemos muchos años, pero él ahorita es cuando está disfrutando estos reconocimientos, él ha trabajado muy duro. También se contó con la participación de más de 20 exposiciones de productos y servicios amigables con el medio ambiente, emprendimientos que se caracterizan por tener una visión de responsabilidad social con la naturaleza. Como parte de la feria se celebró una edición especial de Sábados en la Ciencia, a través del taller Héroes y Heroínas de la Naturaleza, con cuatro sesiones consecutivas en las que participaron más de 100 niños y niñas. La ocasión fue propicia, además, para exponer trabajos de investigación de estudiantes de posgrado del SIAD relacionados con el desarrollo sostenible. La feria fue un esfuerzo interinstitucional en beneficio de la sociedad sonorense, en la que también se sumaron la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora, la Universidad Tecnológica de Hermosillo y el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Radio Sonora y el Instituto Sonorense de Cultura. La Universidad Tecnológica de Hermosa La Universidad Tecnológica de Hermosa